Esta era la situación la noche anterior en la clínica Santa Cruz de la Loma adscrita a la EPS Salucop. Niños, adultos mayores y personas que requerían de atención médica inmediata no lo lograron. Varios usuarios se mostraron inconformes con el servicio prestado en esta que se supone es la atención a urgencias. Vinimos por mi hermana que venía con crisis asmática y estamos acá desde las cinco y media y le tocó. Ella fue meterla ahí por la puerta porque no la querían atender. Hay muchísima gente ahí esperando y que tocaba esperar los turnos y habían como unas 20 personas adelante de ella y que se demoraba todavía como dos horas. Bueno, yo llego hoy a Salucop porque mi hijo tuvo una caída y llegué como a las siete y cuarto, son las nueve de la noche y aún no lo han atendido. No sé, se cayó, tiene un pie con un hematoma y lo ideal es que haya un diagnóstico, me dijo, para uno poder estar tranquilo. No, que hay que esperar el turno porque hay muchísima gente y he ido a preguntar y no, que hay que esperar el turno. Cuando llegué, eran las siete y cuarto de la noche, cuando llegué y son las nueve de la noche y nada que me han atendido. ¿Qué me toca hacer? Buscar la atención de una farmacia. Hay no solo gente mayor sino gente, niños menores de cuatro años. Hay un hacinamiento impresionante en la sala de espera. Según el libro segundo, capítulo 2, artículo 159 de la ley 100 de 1993, por la cual se rige el sistema de salud en Colombia, se garantiza a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud la atención de los servicios del plano obligatorio de salud del artículo 162 por parte de la entidad promotora de salud respectiva a través de las instituciones prestadoras de servicios adscritas y la atención de urgencias en todo el territorio nacional. En este sentido, como lo muestran las imágenes y según los testimonios, la EPS SaludCop no cumple con lo establecido en la ley, lo que pone en riesgo la integridad de los usuarios al presentar complicaciones y que no sean atendidos por negligencia. Pues honestamente, SaludCop está muy chévere porque era muy rápido el servicio, pero ahorita sí le da uno miedo enfermarse, prefiere pagar uno particular o ir a la droguería a que le formulen algo, porque es muy demorado y aparte llega y le salen a uno con una cetaminofeno que sí puede comprar uno la droga por aparte que la compre. Ahorita está muy pésimo esto. Antes era muy bueno el servicio de SaludCop, pero ahorita está muy grave. Está muy demoradas las consultas por urgencias. Además de eso, cuando uno tiene una cita en SaludCop por consulta externa, si uno no llega a la hora que es, lo multan o lo suspenden. Entonces uno está pagando un servicio para que lo atiendan a uno, ¿sí? Pero muchas veces eso no lo hacen, no sé por qué. Teniendo en cuenta la atención que brinda esta EPS privada en San Gil, cabe preguntar que pueden esperar los usuarios que aún pagando el 12% del salario como aporte obligatorio a este ente de salud no son atendidos en caso de urgencias.